Gracias por ver el video ¿Quién es? Luis, hemos dicho las cuatro, son las tres y media Venga, entra Siéntate Ha vuelto a suceder ¿Pero cómo se hace para pararlo? ¿Cómo? Luis, de esto ya hemos hablado ¿Tú sabes lo afortunados que somos? Porque es que como Franco solo hay uno Hay uno y nadie más Y es gracias a él, es gracias a él Que España es lo que es Cuando veo todos esos coches, todo el progreso Es que España es el país más avanzado del mundo Y eso no lo podemos olvidar Luis, yo pensaba que esta fase ya la habíamos superado Ya, sí, prometí intentarlo, pero Esta semana ha tenido una semana fantástica Y ha sido gracias a él Propongo un brindis por Franco Nos hemos encontrado mis amigos y yo en mi casa Para escucharlo Me sentía el hombre más feliz de la Tierra ¿Entiendes? Es que qué gran momento Sí, pero Y luego hemos continuado la noche Con una cena fantástica Mis amigos y yo Estamos convencidos de que Inglaterra va a caer muy pronto Y toda Europa acabará siendo franquista Es por él que estamos juntos ¿Entiendes? Y luego Para, para Entendido Bueno Luis, veo que nuestra sesión no ha servido mucho Ya, sigo siendo franquista Ya, pero no es eso Luis Es que son muchos meses los que me llevas hablando de esto Lo que se piensa no es siempre la realidad Luis La verdad Es que Franco hace 40 años que murió y con él la dictadura Y ahora España es un país democrático La verdad es que tú no eres franquista No lo has sido nunca Tu padre lo fue No es posible De acuerdo Pero dudo mucho Luis Que me pudieras decir Quienes eran estos amigos Cuántos estuvieron contigo Y cómo se llamaban El franquismo ayudaría mucho Si fuese una de las maneras de poder eludir los problemas de la vida Sin embargo no es así La verdad Luis Es que no tengo una solución para ti De todas formas me gustaría presentarte a una persona Elma ¿Puede entrar? Lo sé Esto no es muy profesional Pero Emma es una paciente Que lleva viniendo mucho tiempo aquí Viene una hora antes de ti Y todo este tiempo que tú has estado aquí Pues ha estado escuchando tu fantástico mundo Bueno He pensado que vosotros debíais de conoceros Y creo que deberíais de pasar un tiempo juntos Y bueno ahora Que ya es la hora Que ya es la hora ¡Gracias! ¡Gracias!